Hoy es tiempo de predicar, hoy es tiempo de proclamar, hoy es tiempo de cantar de tu amor. En este lugar, este es tu hogar, este es tu familia, aquí en restauración, y hoy aquí, aquí a ti. Hermanos, en esta hora de meditar, hermanos, en estos versículos de la palabra de Dios, son tiempos, hermanos, difíciles, hermanos, que la humanidad, hermanos, está atravesando. Cuando uno, hermanos, se puede ver, hermanos, las noticias, hermanos, en los diferentes medios, hermanos, informativos que hay, hermanos, alrededor del mundo, en los países que usted entiende, hermanos, no va a haber otra cosa, hermanos, donde, hermanos, solo se ve tristeza, llanto, desesperación, hermanos, y que la gente, hermanos, está desesperada, hermanos, no haya, hermanos, ya había solución a los problemas, hermanos, ni los gobiernos, hermanos, pueden hacer ya nada, ellos, hermanos, desesperados, hermanos, oiganme, el gobierno de todo el mundo está desesperado, porque ha sido un gobierno, hermanos, que siempre ha apoyado a los países de Latinoamérica, hermanos, en todo el mundo, hermanos, ya solamente, hermanos, no haya control, el mundo está, hermanos, colapsando, hermanos, y cuando yo veía, hermanos, yo veía en la televisión, hermanos, yo no sé si eso será cierto, pero sale, y dicen que los programas de televisión, hermanos, muchas veces las escenas que están ahí, hermanos, no son ciertas, pero que las hacen basadas, hermanos, a historias, hermanos, verificas, hermanos, que usan, hermanos, actores, para que hagan, hermanos, los papeles esos, pero yo veía a una muchacha, hermanos, donde la desesperación que había, hermanos, en la vida de ellas, donde, hermanos, ella decía, hermanos, que ella fue violada a los cuatro años, y allí, hermanos, dice que le empezaron a violar sus tíos, y hasta un hermano, y, hermanos, ha caído, hermanos, en una desesperación, hermanos, que dice, hermanos, de que ella queriendo, hermanos, y era superar, hermanos, esa, hermanos, ese daño que le han hecho, porque es un daño, hermanos, que se le hace, hermanos, a estas personas, a estos niños, hermanos, psicológicamente, daño moral y daño físico, porque es un daño grande, hermanos, que se le hace a esta persona, dice que ella buscando, viendo, ver si podía ver, hermanos, si ella había sido, hermano, ella había recibido terapia, y para ver si había superado, hermanos, esa situación, hermanos, que ella sentía asco, dice, de los hombres, ella misma, dice, que sentía asco, dice, que llegó a un punto de quererse, hermanos, ya bien, quitarse la vida, viene, hermanos, y dice, que, hermanos, este, se casó con una persona, y cuando ya estaba en la luna de miel, dice, que también lo mismo, sintió el mismo rechazo, y entonces, esta persona viene y dice, que, hermanos, y se presenta, hermanos, a esa corte, y, hermanos, y dice, que él estaba, hermanos, pidiendo ayuda, que qué le pueden, que le ayudaran, porque, si él se casó, hermanos, ama a su esposa, no la quiere perder, y ella le está diciendo, que se separen, separen, y que no quiere nada de él, entonces, pidiendo yo todo eso, hermanos, cuando ella empieza a currar, hermanos, a aquella, hermanos, pero no la mire, hermanos, ay, de verdad, uno, como él le pone a la moca, o tendido, es que, hermanos, si él se le da una, una, digamos, una torna, lo estaba haciendo bien, porque ese, hermanos, puede mostrar, hermanos, el dolor que, hermanos, que quizás, hermanos, pueda sentirse, una persona, hermanos, cuando ha sido dañada, hermanos, por el enemigo, por el diablo, porque, hermanos, toda esta obra, hermanos, uno dice, el julano, la julana, el chutano, el megano, pero todo esto es parte, hermanos, de la obra de Satanás, hermanos, que, hermanos, está haciendo la obra, hermanos, en la vida de los seres humanos, por eso, hermanos, la Biblia dice que el diablo ha venido a matar, a Romar y a destruir, hermanos, hermanos, entonces, yo venía en eso, y por eso el Señor me ponía, míramese, ustedes tranquilos, ahí en mi iglesia, pero allá afuera, hay gente desesperada, que necesitan, que quieren que se le lleven las palabras de motivación, que quieren que le presenten a alguien, que le diga, mira, aquí está alguien que le puede ayudar, y espero que a través, hermanos, de este medio, hermanos, que estamos usando, y que Dios bendiga la vida del hermano Mario, porque, hermanos, se fue a otra persona, hermanos, que estaba con nosotros, pero, hermanos, Dios le ha dado la inteligencia, para poder, hermanos, transmitir esos mensajes, y me dijo, y creenlo, que esos mensajes van a llegar a esas familias necesitadas, porque eso es lo que yo quiero, que la gente vea, de que hay oportunidad, de que hay alguien que le puede ayudar, que yo me he cambiado, yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo soy por siempre, yo di mi vida por ellos, di la vida por ustedes, pero la iglesia se ha estancado, la iglesia no se ha acomodado, la iglesia, hermanos, le gusta más andar a barril, y para abajo, más largo, que el Lujo y Abbas, de los largos le gusta a uno, acá hay gasolina, ahí está uno, comiendo sandía ahí, y no es malo eso, pero así como tenemos la actitud de ir, hermanos, todas esas cosas allá, así como tiene la actitud, usted que ni, más o menos técnico es, aleluya, si uno va a convivir, ¿verdad? y después tiene solo iglesia, solo iglesia, y cuando lo invitamos a estar a convivir, no va, le gusta más andar con los impíos, que con los cristianos, con los impíos, y le gusta la bandera, y los hermanos, ahí están agarrados, con mi, sí, vamos allá, aquí, que no sé qué, porque con los cristianos no conviven, usted ya no tiene que convivir con los impíos, hombre, conviva con los cristianos, pero también vayamos a, hay que estar en la iglesia, hay que venir a orar a Dios, hay que venir a exaltar a Dios, hay que venir hermano, hay que agarrar un día también, así como agarramos un sábado, para ir allá, agarramos un sábado, para salir toda la iglesia, ir a evangelizar allá afuera, ir a los parques, ir a decirle a nuestra familia, ¿sabe qué? Mira, hay necesidad, usted sabe que dentro de su familia, hay personas que están sufriendo, que han sido maltratadas, han sido violados, hermanos, mujeres, hermanos, que están heridas del corazón, porque le dañó el corazón un hombre, y por eso, hermanos, hermanos, llevan una vida marcada, porque le dañó su corazoncito, pero no, no se aferra a eso, hermano, oígame, hermana o hermano, no se aferra a eso, hay alguien que le puede solucionar este problema, y se llama, Cristo Jesús, es el que se está ofreciendo, aquí, hermanos, en estos versículos, hemos leído, yo no le estoy diciendo, vengan a mí, vengan a mí, no, yo mismo necesito de acercarme a nuestro Señor Jesucristo, para también yo ser sanado, si aquí malo lo dañan también, en su trabajo lo dañan, en su familia, usted es cristiano, y lo empiezan a dañar a uno, el esposo, pero si no es cristiano, solo en la iglesia pasa, solo en la iglesia pasa, solo en la iglesia, solo en la iglesia, mi hermanos, el celo, el celo daña, hermano, y matrimonio, hermano, que hay un celo, tremendo, hay un celo normal, porque está el celo de Dios, pero hay un celo diabólico, que se no, hermano, ya que usted se inventa, que uno se inventa, para darse mirada, con alguien, con alguien, se queda el celular, que se está testeando, hermano, y usted va a ver, ahí no hay nada, diga, usted sabe qué, Señor, perdóname, padre, por pensar esto, pero que me quite esto, no sé, no deje que le meta eso al enemigo, porque le va a dañar su mente, mire hermano, por eso el celo dice, que ha venido a matar, a robar, y a destruir, ya, mire, le roban la confianza, ya no tienen confianza, en su esposo, ya no tienen confianza, en sus hijos, en su esposa, más que hay desconfianza, mire hermano, la desconfianza, hermano, nos trae, hermano, problemas a la vida, de las personas, ahora, miremos desde el punto de vista de eso, ahora, fíjese, las personas que han sido maltratadas, por familiares, mire hermano, hoy en día, hay mujeres, jóvenes, que dicen, de Centroamérica, de México, hermano, que están perdidas, no las hallan, las familias las andan buscando, buscando, y no las hallan, ¿saben quiénes las tienen? Estos hombres, hermano, que las prostituyen, y las tienen encerradas, hermano, les meten droga, hermano, yo vi un caso de una muchacha, hermano, de México, hermano, que la tuvieron, hermano, no sé cuántos años, hermano, prostituyéndola, prostituyéndola, oiganme, cuando dicen que menos, hermano, la prostituyen, hermano, 200 hombres, diámenos, oiganme, si eso da tristeza, y eso es lo que a mí, hermano, el Señor me pone, mira lo que están haciendo, ¿creen que esa gente no está dañada? Está dañada, hermano, y nosotros aquí bien tranquilos, gracias a Dios, porque usted y yo quizás, quizás algunas mujeres, aquí parece que han nacido en nuestras tablas por sus esposos, y que ya ustedes superaron eso, gracias a Dios, por los padres, ¿ustedes se dan cuenta que hay padres que están violando a sus hijas? Lo están haciendo, entonces es un daño moral, hermanos, estas personas que se les creen, comúnmente, oiganme, que ya no creen en nadie, hijos, muchachos, hombres, que hasta ahorita están dando la cara, además dicen, a mí me violaron de tantos años, confíen en alguien, yo me acerqué al culano, y sacan ahí, hermano, a culano a los que están violando, estos religiosos, que están violando, y que hasta ahorita, hermano, lo están descubriendo, hermanos, la gente ha sido dañada, el problema es que Dios está invitando a las personas, a estos que están dañados, hermanos, Dios los invita a venir, le dice, porque quizás a ellos, hermanos, oigan, quizás, hermanos, les pasaba, hermanos, como a estos, hermanos, como a Sodoma, Sodoma no tuvo la oportunidad, hermanos, de escuchar, de ver la maravilla, que Dios, hermanos, había, hermanos, hermanos, que Jesucristo hizo, y por eso, hermanos, a ti, hermanos, les saca, hermanos, los tracitos al sol, a estas ciudades, ustedes, les dieron, ustedes, ustedes han visto lo que yo hice, ustedes tienen la oportunidad, ¿por qué no se arrepiente? ¿por qué no busca la manera, de hacer las cosas como yo mando, como yo quiero? Los que quieren llevar una vida, quieren seguir siendo castigados, quieren seguir, porque, mire, hermanos, Dios no pasa por alto ningún solo pecado, que porque es su Hijo, no, yo puedo hacer un pecado, y Dios, me va a perdonar, se lo va a perdonar, pero lo va a corregir, desobténgalo, por seguro, es que muchos dicen, hermanos, de que hermanos, peco ya, hermano, Dios se olvidó, mentira, hermano, Dios se olvida de hacer pecado, pero los bruscos, usted los va a cosechar, hay quienes que se han echado, una cantita de aire por ahí, vean, y a los dos meses se empiezan a sentir a cosas, a las cosas que tienen ganas de comerse un mango a tierra, que el estómago se les da vuelta, y dijeron, no, ya no, ya no, yo no sé en qué estaba, cuando me tiran patas, pero ahí es que, marcado por siempre, un niño o una niña, o cualquier error que usted comenta, mire hermano, yo estaba leyendo, y yo lo voy a estar tocando en la noche, que casi se reclaman, hermano, yo me ponía lo mismo, hermano, cuando Dios le habla a Jacobo, Dios le dice, hermano, Dios le dice, es que has pecado, yo te perdono, pero también tiene, te tengo que corregir, porque si te dejo pasar eso, y no te lo castigo, no vas a aprender, la diferencia, hermano, de que Dios tiene misericordia con nosotros, para castigarnos, para corregirnos, el mundo no, hermano, el diablo no, el diablo es por eso, que él quiere destruirnos, por eso razón tuvo la vida, hermano, cuando él dijo, más amor, por eso, yo no te lo fijas tú, pero si no me ponía esto, en mi corazón, hermano, no va bien, dice en el versículo, aquí en el versículo, entonces comenzó a reconvenir, dice, a las ciudades, en las cuales había hecho, muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, hay de ti corazón, hay de ti, persaica, porque si en Tiro y en Sidón, se hubieran hecho, dice, los milagros, que han sido hechos, en vosotros, tiempo, dice, a que se hubieran arrepentido, en silicio, y en ceniza, aquí no me ayuda bien, me sigue, si, si, hay de ti, dice, coracín, hay de ti, versaica, porque si en Tiro, y en Sidón, se hubieran hecho, los milagros, que han sido hechos, en vosotros, tiempo, a que se hubieran arrepentido, en silicio, y en ceniza, o sea, que hay mucha gente, allá afuera, hermano, que quizás, desea, hermano, escuchar el mensaje, que hoy en día, hermano, casi la mayoría de las personas, están recibiendo los mensajes, por estos medios, están llegando, hermano, hay gente que, hermano, entra, hermano, a las páginas, hermano, si entra, hermano, yo me meto ahí, hermano, saca la línea, me meto hacia una página, de un predicador, y ahí salen todos los mensajes, que concuerda, yo me meto a una página, de un hermano, y ahí salió el mensaje, que yo le había dado, sobre ese tema, en la página de este barón, se meten, ¿saben? ahí le salen todos, el que usted quiere, es por eso, la misma gente, allá, lo ven, pero es punto, hermano, de qué, hermano, aprovechemos, aprovechemos, no, 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 a usted no le gusta, no, mire, porque el sol, está caliente, vaya, le voy a aceptar, que el sol, está caliente, y que quema, pero por lo menos, agarre el teléfono, celular, agarre el internet, y empiece a borbandear, con puros textos, bíblicos, agárrelo, agárrelo, de la biblia, y la tiene, y empiece a borbandear, hermano, le van a, le van a ver, hermano, mire, la predicación, no es, hermano, de que usted vea, hermano, de que la gente, se convierta, la predicación del evangelio, es que usted lo predique, y ajá, y hermano, eso va a ser efecto, muchos, hermano, no van a venir aquí, otros van a ir a otra iglesia, a otras dominaciones, pero lo importante es, que usted haga lo que el Señor, lo ha puesto, que hagamos, de predicar, hermano, de presentar a Cristo, hermano, como la solución, hermano, a todos los problemas, de la humanidad, no hay nadie que pueda solucionar, los problemas, hermano, no hay gobierno, ahorita no hay gobierno, que pueda solucionar, que ya viene, porque eso está por venir, pero ya nosotros, no hermano, porque hermano, ya nosotros no estaríamos aquí, y ahí estamos viendo, una clase que nos está mandando a nosotros, ahí en la universidad, sobre hermano, ya están basados a los textos que no mucho me gusta, porque cuando ya empiezan a sacar todo eso así, hermanos, como que ya son como mazones, pero bueno, no hay que creer, ni dejar de creer, que es cierto, pero yo le decía, hermanos, a alguien de que, hermanos, se pronostica, según ellos, y según las fechas que están bíblicamente, que para el 2016, entran el nuevo gobierno mundial, ¿qué significa eso? ¿qué es lo que usted le da eso? un nuevo gobierno mundial, nuevo orden mundial, que bien, sea un anticristo, están diciendo ahí, hermanos, que según la carta que le mandó el Papa, dice, oigan, 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 que ya se le salió eso, yo no sé, como ha llegado, pero de que, que ya está esa carta, lo que el Papa le mandó a decir al presidente Obama, ya es tiempo, de establecer el nuevo orden mundial, entonces, a eso viene, ¿se acuerdan que había dicho yo? hermano, yo lo vi en la entrevista que le hicieron, no me acuerdo si, en qué canal hicieron la entrevista, un sacerdote, un pastor, un, un cuatro, y el sacerdote dijo, ¿saben qué? él viene a hacer lo que lo mandaron a hacer, eso es, y él no va a estar hablando mucho, él viene a, ah, dijo, a reunirse con el Senado y con el gobierno, él no va a dar tanto tiempo, él viene a eso, solamente, no como lo hizo nomás, el que fue a, a Perú, no sé, ahí fue, que fue, y que tú, van a una carroza en la calle, van a un lugar, van a otro lugar, aquí no, aquí se unicen solo a una, son la iglesia católica, que va a visitar, y se va, entonces, se creen, lo que para mí me dice, pueda ser, hermano, yo no le estoy diciendo, que no, no le estoy asegurando, yo le estoy diciendo, lo que ellos creen, que se pueda dar, porque lo mismo que dijo, el hermano, que da las clases, no estamos poniendo fechas, pero se creen, según lo que está aquí, lo que sacaron de la Biblia, hermano, se los ha descifrado, lo han hecho, dice, que en 1776, yo se lo enseñaba, ¿a quién se lo enseñó? A mí se lo rica, vean, un billete de dólar, y ustedes, la pirámide, allí está en el techo, ahí está en el techo, saca un billete de dólar, usted lo saca, y lo mira, y ahí está, cuando está la pirámide, dice, que está en números romanos, en 1776, fue que se hicieron poner, el nuevo orden mundial, y no pudieron, porque no era la fecha todavía, no era el tiempo, pero según el hermano, yo como, como vamos rápido, cuando se han salido, a mí no me quedó, tiempo hermano, porque no lo estaban dando, hermano, porque el que nada está aquí, viene vivo, y ese día estaba por la internet, y estaba recibiendo, y va rápido, entonces hermano, no pude llevar, todas las fechas, y estábamos, dando los textos de la Biblia, porque los estaban dando, basado en la Biblia, en el libro de Éxodo, y en el libro de Daniel, y yo lo vi, después que yo llegué a la casa, le di, y en números romanos, exactamente, está ahí en la pirámide, 1776, que se fue el tiempo, y digo también, y digo también, en el mayo del 2016, se da el nuevo orden mundial, entonces, se cree que para mayo del 2016, dentro del nuevo gobierno mundial, entonces, quiere decir que, esto va a caer, para noviembre, se cree, que hay una nueva recesión, hay una nueva recesión, esto cae, este país que quiere levantarlo, a toda costa, le están dando préstamos, y préstamos, se cae, el euro, se va, entonces, cuando entra, hermano, nosotros hermanos, no es el tema eso, pero estamos viendo, porque muchas veces, nosotros, como iglesia, ignoramos, hermano, son tiempos difíciles, donde nosotros, tenemos que apresurar, metámosle el pie, al evangelio, y démosle, démosle, porque hermano, queda poco tiempo, hermano, de evangelizar, aquí en la tierra, hermano, estamos a punto, de irnos de esta tierra, hermano, y que de nuestra familia, que de nuestras amistades, que de esas perdones, que usted dice, que era más que plaza, apreciar, y es para que la iglesia, está en Chile, hermano, día y noche, hermano, clamando, 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 es porque la iglesia, estuviera aquí, hermano, en la vigilia, clamando, por nuestra magia, clamando, por esta ciudad, a nosotros, hermano, nos ha dado la responsabilidad, al señor, hermano, de esta ciudad, de traer invitados, usted se da cuenta, hermano, es muy raro, el invitado que viene aquí, que no se convierte, si uno viene, se convierte, tráiganlos, invítenlos, Dios va a hacer la obra, hermanos, no le tengamos miedo, a la gente que lo diga, no, si hermano, con decirlo no, no nos van a hacer nada, aún así, si fueran los hermanos, el tiempo pasado, hermano, cuando anduvo Pablo, cuando anduvo Pedro, hermano, Matías, hermano, Esteban, que los hermanos, los mataban, hermano, entonces, si hay que, hermano, así como nosotros, que nos quedamos ahí, y nos van a matar, pero ahora, aquí en este país, hermano, donde usted tiene libertad de expresión, por eso lo estoy haciendo, yo a través de esos medios, decirle, y como eso dicen, y hermano, y aquí, es libre, mientras usted no le da, a otra persona, y expresa lo que usted quiera, muchos menos nos van a detener a nosotros, de predicar el Evangelio, decirle, hermano, oígame, decirle esto, oígame, tan importante esto, el versículo 28, dice, venid a mí todos los que están trabajados, y cargados, y yo los haré, venid a pensar, venir, dice, a mí, todos, él no está diciendo, vengan solamente, tú y tú, y tú, vengan a mí, no todos, todos, todos aquellos que están necesitados, esas personas que están ahí, en su hogar, que están viendo, van a ver este video, vengan, acérquense al Señor, busquen una iglesia cristiana, verdaderamente, hermano, que tengan la sana doctrina, y acérquense, donde quiera que se encuentre, acérquense, a una iglesia, y dígale, ¿sabe qué? Yo escuché un mensaje, un culano, y que el Señor me tocó el corazón, y que me, me impulsó a buscarle Cristo, puede hacer una oración por mí, vengo bien destrozada, vengo cansado, ya no aguanto, ya no puedo, Cristo está dispuesto, hermanos, a solucionar los problemas del mundo, que lo que está sucediendo, hermanos, por la gente, hermanos, que no quiere entender, no quiere, no quiere, están cegados, hermanos, no quieren ceder, están embelezando, en el puro dinero, trabajando, hermanos, para, para nadie, usted mira aquí, la gente embelezada, hermanos, en los casinos, trabajando, dos turnos, hermanos, oiga, ven acá, trabajando, y trabajando, y trabajando, dígame, que es lo que tiene usted, ¿cuánto tiene? Présteme, ya me, ya me pago, ya le mostré que pago, que no soy, como ustedes pensaban, de lujo, si tiene frente, mi hermano, por mucho que más, se apane uno, por más que se apane, y se apane, se apane, no hacen nada, se le van, mire hermano, el gobierno, hermano, uno de los que se ha sorprendido, el gobierno, no vaya, de dónde sacarle dinero, va usted a ese lado, tiene que pagar 10 dólares, solo poner a bañarse, 10 dólares, vaya ese río, que está por ahí, en Moamba, ya no le cobran 10 dólares, por caro, no, que por persona, vaya usted, hermano, ya se dio cuenta, que dice, que van a empezar a poner, casetas en los freeway, en las centrales de los freeway, para que usted, hermano, pague, ¿ya oye usted eso? ¿Ah? ¿Sí? El gobierno, ya sabe que el dolarito, que le va quedando, este, este, se lo bajo por aquí, eso, y así está, para que apanar, hermano, mire, mejor busquemos de Dios, hermano, y Dios tendrá cuidado de nosotros, hasta el día de ahora, hermano, Dios los ha sostenido, hermano, venga a ver, Dios te ha sostenido, hermano, venga a ver, no te ha faltado nada, no te apanes, mejor apárate, hermano, oiga bien, por hacer la voluntad de Dios, porque va a llevar, más bien ese mensaje, aquellas vidas, hermanos, que necesitan, que no tienen, hermano, oiga bien, la oportunidad que tú tienes, que a diario escuchas el mensaje de Dios, que tienes una Biblia, allá en el Medio Oriente, hermanos, los chinos, hasta besan la Biblia, como les regalan su Biblia, llorando, hermano, unos chinitos, le dieron una Biblia, y lloraban, hermano, oiga bien, amor contendido, llorando, es que tenemos la Palabra de Dios, y nosotros, la ventana, tenemos la Biblia por él, ay, de nosotros, dicen que no vamos a dar sorpresas, pero yo creo que sí, que tú te creías que vas a tener la corona con más, en la Gartones, es la que menos va a tener, porque nosotros estamos en un país, hermano, donde, hermano, tenemos oportunidad, libertad, que puedes predicarlo, aquí, hermano, no lo hacemos, tenemos la oportunidad, hermano, de no tener solamente una Biblia, dos, tres, cuatro Biblia, ahí están la regal, y aún así, nosotros no hacemos nada, la gente allá, yo no sé si usted cree que, hermano, le van a dar galardonias allá, es una realidad, que eso no es una no crea de que, ay Dios, le van a dar galardonias, y esa es la, esa es la, yo digo que, me pongo a ver que esas van a ser las protobesas, y que, ah, que el juzganito, y se mire, es que, ahí estaba la iglesia, ahí estaba, y que leen, y que pueden, y que saben, pues, y de qué le sirve, que sepa de la Biblia, y solo para ello, y que si para que usted sepa de la Biblia, si, saben que la Biblia, no te ha gustado de la Biblia, hermano, pero miren, para que, para que la usan, para nada, y saben la Biblia, así muchos cristianos, que saben de la Biblia, hermano, si, para nada, embelezados hermanos, puro, trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, trabajar para el Señor, hombre, porque nunca he tenido necesidad, yo, la verdad, porque Dios siempre me ha guardado, pero yo siempre trabajo, desde que vine, hasta hoy, desde 1985, que vine la primera vez, puro, trabaja, trabaja, de entrada, otra vez, en el 90, aquí, en Estados Unidos, puro, trabaja, desde el 90, estoy aquí, y desde el 95, trabajando en la obra de Dios, hermanos, y hermanos, y me iba acordando con alguien, al día de ayer, hermanos, que yo no estoy allá, de modo que una sola vez, hermanos, aparte de la, cuando yo me voy, para los retiros, de pastores, de ahí, yo no estoy aquí, de ahí, una sola vez, me quedé, hermanos, en la casa, porque tenía fiebre, y aún así, me dijo, el Señor, no crees que hubiera sido mejor, que fueras tú, a la iglesia, a decirle al pastor, que orara, por esa fiebre, que quedarte, y dije, tienes razón, el Señor le dije, pero de aquí para Dios, ayúdame, que no me quedo, este día de ahora, no me he quedado, yo muchas veces, vengo hermanos, usted no sabe, como uno viene, y aquí estoy predicando, confiéndeme, y aquí estoy, porque yo sé hermanos, que algo, por eso es la vida, aquí en la zona, y que él prefería estar, un día, en los atrios de la cruz, que mil juegas, es que esa es convicción, eso es amor, esa es convicción, a mí mi hermano, me desespera, no es para ti, venga, imagínense que anoche, venía ahí, ¿saben qué? me vine directo, para limpiar, el día, usted diría, el hermano, ¿y qué se va? porque ya, ¿cuándo? porque tengo responsabilidad, mucho, todavía se quedaron variando allá, yo tenía la responsabilidad, de venir a limpiar, para que ustedes, te vayan a limpiar, y miren, miren, otro día, le digo que se me olvida, pero a Dios, no me olvida, porque hermano, oígame, hay eso en mi corazón, yo no sé hermano, si quizás hermano, ese es el don, hermano, que Dios me ha regalado, que sentir eso hermano, y hacer la obra de Dios, y eso es lo que Dios quiere, es de parte de ustedes, que lo hagamos hermano, juntos, por bandera, hermano, miren, por bandera, hermano, miren, a través del internet, está mandando hermano, por lo menos, tres textos bíblicos, hermano, en los mensajes que te manda, y eso le está tristeando, cualquiera, miren, me acepta como amiga, como amigo, mira, aunque le manden a decir otras cosas, usted mande otro texto, mande otro texto, vamos a ver quién puede, hermano, pues, a ver qué tiene más poder, porque la visión de nosotros, oigan bien, sabemos que hermano, que es más poderoso, el que está con nosotros, que está en contra de nosotros, porque fíjense hermano, allá juega, oigan bien, hay tristeza, odio, desesperación, amargura, fíjense bien, todo eso no hay allá afuera, gente que anda odiosa, hermano, que por nada mata a otro, usted le dice, buenos días, no le voltean a ver, se levantan hermano, con una carita, oigan bien, oigan bien, tremenda, ¿verdad? ¿saben por qué se levantan así? porque así se acostaron, porque en el dormir, hermano, solo hay que tener una pesadilla, que ustedes van a levantar con la cara, torrada, pero si durmio bien, bien sonrido, buenos días, mi amor, ¿cómo van a decir? de bien, usted, ¿verdad? pero esos que se levantan, hermano, se acuestan así todos, hermano, oigan bien, se levantan los mismos, peores, es que no dormí bien, porque fue una pesadilla, hasta, hermano, los diviertos y dormidos, sufren, lo hay a la cuerda, usted podría, esa era, hermano, sí, lo hay, y eso es lo que se me ponía, mira, usted, déme gracias a mí, yo me acuesto, hermano, en el solo, una noche, que estoy peleando con el diablo, que lo reprendía, estuve peleando, hasta que mi esposa, me despertó, y lo temía del mucho, ¿sí? Dile que tremendo, hermano, me llegó, hermano, el diablo, mamá, y eso, que si no lo reprenda, y me perdía, y me quería, ¿sabe cómo me llegó? Mire, hermano, por eso uno no se confía, fíjese bien, estaban acostados, y oí la voz de la yequita, de mi nieta, y me dijo, papá Kike, y me dijeron, que no es ella, que está hablando del diablo, que Dios reprime al diablo, dije yo, cuando yo dije, que Dios reprime al diablo, vi que no se convirtió en un perro, un perro negro era, y ese perro negro, llegó encima de mí, y queriendo me morder, Dios lo va a dar, que no se convirtió en un perro negro, y se reprende en el nombre de la sangre, y Cristo tiene el poder de ti, y lo puse en el suelo, y le rájate al diablo, el diablo, el diablo es mergoso, le rájate al diablo, a mí no me vas a engañar, y como va a hablar, la querida amiga, y dice, ¿estás hablando? así le dije yo, el diablo estaba ahí, fue una cosa ahí, que se prendió una luz ahí, hermano, apagado, se prendió, reprende al diablo, le dije yo, y se volvió a apagar, y ya quedó tranquilo, es que le dije, hermano, oígame, si uno como hijo de Dios, hermano, tiene esa lucha, ahora imagínese el mundo allá afuera, hermano, ¿cómo está? ¿cómo está esta gente, hermano? a mí me ponía esta mujer, hermano, ahí desesperada, llorando, hermano, amada a ese hermano, donde se le presenta, el mismo hermano, y dice, si es cierto, tenía yo 12 años, cuando yo te violé, ¿por qué? porque me indujeron, mis primos me indujeron, y ya no lloraba, y lloraba, y te das cuenta, no solamente ella, está así, son cientos y cientos de personas, que están en ese mismo sufrimiento, que no pueden empujarse, de todos esos daños, que el diablo les ha hecho, pero para eso apareció, predícalo, me dijo, a mí me habla el Señor, y me dice, predica del pecado, predica del pecado, predica del pecado, predica del pecado, hace poquito, oí la voz que decía, predica del pecado, predica del pecado, porque es el pecado, el que está destruyendo, a la humanidad, no es otra cosa, hermano, que destruye a la humanidad, sino el pecado, es el que destruye, a la humanidad, no es otra cosa, usted me diga que, por ir a, por ir a, para echarse un puertín allí, no, por venir a la pega, muchos que vienen a la pega, por venir, no, no es pecado, aunque le llame la ciudad del pecado, pero por detrás de la ciudad del pecado, porque si entonces, ya no fregamos nosotros aquí, y aquí vivimos, ese es el problema del pecado, ese es el problema de la pega, practicarlo, como ellos lo vienen a practicar aquí, son cientos y cientos de universitarias, que para apagar sus carreras, se vienen a prostituir aquí, ese es pecado, cientos y cientos de hombres, que hacen por eso, hacen convenciones aquí, buscan la pega, para hacer las convenciones, porque vienen aquí, y aquí se vienen a prostituir, eso es lo que hermanos, está destruyendo a la humanidad, el pecado, de diferentes maneras, si usted se da cuenta hermanos, el pecado de la avaricia, es pecado, la avaricia, es querer tener más, que quiero tener aquí, que quiero tener aquí, que quiero allá, no los conformamos, con lo que Dios nos da, tiene un trabajo, quiero más, dice otro, dice, yo estoy fuerte, estoy joven, yo aquí, que no sé qué, me acabé de contar, mi esposa, que está una señora, ahí en su trabajo, no lo va a dar, por si lo miran, para que la reflexión, porque queremos ir a hablar por ella, pero no saben que, el piso está, dice que, es una señora de edad, y que hermanos, trabaja, y trabaja, y trabaja, 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 y todavía sale a vender, cosas, vende medicina, vende Ejum, y todo eso, está bien, pero dice que iba a Pame, y en el aeropuerto de aquí, se cayó, se quedó en el pie, cuando iba con la madre, está toda la quebrada del pie, le cae un derrame cerebral, y hoy estoy en el hospital, con un derrame cerebral, ¿de qué le sirve tanto dinero, trabajar dos trabajos, y van a decir, para qué pues, por eso hay gente que yo le decía, mire hermanos, que hay gente que tiene dinero, y que nosotros no tenemos, nosotros quizás, vamos hermanos, con las bendiciones, las bendiciones que tenemos, pero no nos falta nada, y tenemos hermanos, de nuestro lado, al que tiene solución, hermanos, a todas las necesidades, nosotros, hermanos, si no tenemos, hermanos, para el gas, hermanos, le carito, hermanos, los pruebe el señor, si no tenemos, para los tortillas, le carito, los pruebe, hermanos, que eso, hermanos, yo no creo que a los que quiero, les parte, hermanos, a nosotros, abundan, porque en la casa, abundan, mire ahí, a nosotros allá, abundancia, y todavía, hermanos, dice que se acercaron otros, ahí en la parte, de la, de los que estaban los otros, y quieren comer, ustedes también, y no, estábamos llenos, los ofrecieron, ¿quién, ustedes, aquí tenemos nosotros también, hermanos, Dios así es, hermanos, Dios cuida de sus hijos, pero cuando nosotros depositamos la confianza en Él, deposite la confianza en Dios, yo invito a las personas que me están sintonizando, que, hermanos, que se acerquen a Jesús, que Él, hermanos, la respuesta, Él tiene la respuesta para todas las necesidades, no importa, hermanos, la necesidad que haya en tu vida, si alguien te ha hecho daño, déjame decirte de que el Señor está con toda la disposición, de quitar ese daño, que te han hecho, para que seas una persona feliz, porque hermanos va a crear una, hermanos, mire, hermanos, esa, el odio, crea, raíces de amargura, y que el mismo, cuando una persona está con raíces de amargura, Dios guarde, ¿quién no soporta? Lleva una persona hasta, trastornizan, se hacen violentos, todo, pero no buscan de Dios, hermanos, ciudades, que Él anduvo predicando el Evangelio, predicando, hermanos, viendo las maravillas, viendo lo que todo Él hizo, hermanos, y aún así no se arrepintieron, si Sodoma hubiera visto esto, son capaces de que ellos se meten, se someten, buscan, en silicio y en ceniza se vieran, sometidos, pero sin embargo, no tuvieron la oportunidad, nosotros tenemos la oportunidad, la gente tiene la oportunidad, porque hermanos, todos los medios, la radio, la televisión, hermanos, el internet, por el Twitter, hermanos, por el Facebook, están siendo bombandeados, hermanos, las personas, pero no quieren, porque el pastor, hermanos, es que están bombandeando, hermanos, obviamente, en todos los lugares, y ahora, ¿quién no permitió, hermanos, por esos medios? Y la gente no quiere, cuando ven eso, son los ojos, aturan el invierno, no quieren, pero Dios está interesado, hermanos, en que nosotros, hermanos, llevemos ese mensaje, yo termino con esto, hermanos, gloria al Señor, veamos, hermanos, lo que dice Mateo, gloria al Señor, Mateo 10, 15, dice, de cierto, os digo, que en el día del juicio, será más poderable el castigo, para la tierra de Soloma, y de Gomorra, que para aquella ciudad, Lucas 10, 10, 10, 10, gloria al Señor, dice, dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles es decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en vuestros pies los acudimos contra vosotros pero esto saber que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad fíjese, nosotros tenemos la oportunidad nosotros estamos bendecidos nosotros somos bien aventurados porque quizás aquí a muchos de ustedes se van a ver una temprana que dan jovencitos les ha llegado el mensaje de Dios y que no lo valorizan jovencitas y jovencitos que no lo valorizan no le dan la verdadera importancia que tiene el Evangelio y como no le dan la verdadera importancia eso va a ser un tremendo en aquel día ustedes no pueden decir que no se desperdicó mira, naciste desde el vientre de tu mamá yo te empecé a instruir ¿y qué pasó? cuando llegaste al enlace que tú pudieras tomar la decisión por ti misma tomaste una decisión equivocada porque el Evangelio porque el Evangelio no nos trata de hermanos nosotros de decir soy evangélico el Evangelio no hoy también tiene responsabilidades en aquel día lo van a demandar nosotros porque hemos tenido la oportunidad de predicar el Evangelio y no lo hemos hecho de llevar hermanos una iglesia sometida a el Evangelio y no lo hemos hecho pero todavía hay oportunidad ¿usted cree que no? tenemos oportunidad todavía no lo hemos sido de esta tierra entonces hermanos yo lo invito usted que es muy bueno por eso testea ahí mire hermanos no deje que un amigo hermanos se le escape sin que no le mande un test y si por eso la van a testear ya no le vas a aceptar los mensajes o no se los reciba mire hermanos de todas maneras uno cuando le da la curiosidad tiene que ese volado del teléfono pip le hace uno dice mensaje caído lo va a leer ¿si? lo va a leer entonces mandarle otro y mandarle hasta que oigan Dios lo conviene después le vamos a agradecer pero hermanos hay necesidad de poder como iglesia despertemos hermanos y empecemos hermanos a trabajar enviando hermanos ese Evangelio de poder hermanos a esas personas necesitadas porque hay necesidad cierren sus ojos hermanos ahí donde están yo no se como esta su vida si usted ha tomado verdaderamente la responsabilidad que Dios nos ha dado a cargo de nosotros si usted la ha tomado como hija de Dios como hijo de Dios y está haciendo lo que Dios le ha puesto que haga Dios lo va a seguir bendiciendo no se canse no se desanime hasta que vea a esa persona prendida ante los pies de la señora Padre Aún es tiempo de restauración hoy es tiempo de prensa adiós de la señora